Hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están esas hermosas de mi canal de Abuelas en Acción? Su amiga Chayito Aranza, como siempre, saludándolas con mucho amor, con mucho cariño a esas hermosas reinas de mi canal y a esos caballeros que pasan por mi canal, Dios me los bendiga. Hoy estamos en domingo 30 de diciembre, el último domingo del año y pues vamos a despedirlo como se merece este dominguito y quería yo compartir con ustedes algo nuevo que les traigo y aquí tengo una invitada de la noche, una de mis grandes amores, Monce Aranza, di hola a esas hermosas princesas. Hola, ella es Monce, mi hija, mi hija menor, digo, mi chiquita, ni tan chiquita y bueno, mis corazones, es mi invitada de esta noche porque quiero compartir con ustedes este reto hermoso, yo no sé si ya lo conocen, muchas ya lo conocen, si ya lo han hecho, si ya saben de qué les estoy hablando, por favor, déjenme un comentario, díganme, qué les parece este reto de los frijoles, de los dulces, de los dulces que saben, de sabores, de sabores que saben súper, súper, súper feo, súper, súper feo, yo nunca... Diles, ¿cómo se llama, Monce? Bean Boozled Challenge, Jelly Beans, Jelly Beans, entonces yo nunca lo he probado, dicen que saben horrible, trae de diferentes sabores horribles, ya ves, dime mi amor, ya, ya viene Corina, ahí viene Corina, ahí tienen los sabores, ¿están en inglés? ¿de qué sabores hay, mami? So, algunos son de... de vómito, de mocos, de leche echada a perder, de pescado muerto, de calcetas sucias, también hay de como los que saben bien, me imagino que son, que están ricos, son de coco, de durazno, de pastel de cumpleaños, de... tutti frutti, de... y de marshmallows, bombones. Hola. Me estoy acomodando porque traigo otra invitada, que ya estaba en camita, según se iba a dormir, y aquí está, saluda Corina. Hola. No, no toques, esos no son dulces normales, amor, espérate, vamos a jugar ahorita, vamos a jugar, bueno, aquí tengo otra invitada, Corinita, diles hola. Hola. ¿Cómo están, diles? ¿Cómo están? ¿Cómo están hermosas? Tres hermosas princesas. Mira, tengo un juego. Sí, ahorita estamos con nuestras hermosas, ahorita no nos vamos a distraer, mira. Háganme jugarlo. Aquí nos dice cómo. Bueno, hermosa, esta es una ruleta, donde la vamos a girar y nos va a decir qué nos toca, va a empezar Monse, y bueno, suerte a Monse, espero y les guste este reto de los Jelly Bins, que son diferentes sabores de dulce, pero muy, 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 sabores horrorosos, pero bueno, ese es el reto, a ver qué nos toca, espero no... a ver qué pasa. No, 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 espérate amor, espérate. Ok, ok, vamos a empezar. Bueno, ahí está. No, vamos ahorita, ahorita, pero con calma. Ahí está. ¿Y usted también va a comerlo? Si me tocó el morado, que es este, y es... Voy a escoger uno blanco, me puede tocar uno de coco o me puede tocar el que sabe a leche echar a perder. Ok. So, voy a agarrar el blanco, aquí está el blanco, y a ver a qué sabe. Suerte, Monse, suerte. Hermosas. Me tocó ese leche echado a perder. Ello, ¿y de veras se había echado a perder? No te lo tienes que comer, si no quieres, lo puedes sacar, ¿ok? Bueno, y... Va a querer que traiga servilletas, mami, por favor. ¡Y, sale feo! Sí. Ahora vas tú, espérate. Va Corina, va Corina. A ver, gírala ruletita. Gírala. Ahí, hermosas, le toca a Corina. Le toca a Corina. Vamos a ver qué le va a tocar. Así que... A ver, gíralo tú, Monse. Ese es para Corina. Ese es para Corina. A ver a Corina qué le va a tocar. Le tocó. Espera, te dice tía. ¿Qué le tocó? Le va a tocar uno que sepa a mocos o jugo de pera. Y tiene que ser uno verde. Ok. A ver, ahí está el... Eso, eso. Enséñaselos, mi amor. Enséñaselos. Acá está. Ok. ¿A qué te sabe, Corina? Mastícalo. ¿Está bueno? ¿A qué sabe? ¿Están bueno? Oh, le tocó el dedo. Sí. Sácalo, mi amor. Sácalo. ¿Ya? Ahora aquí. Híjole. Pero necesitas tres servilletas, mami. ¿Por qué? Otras servilletas. Se me olvidó. Ok, ahora me va a tocar a mí. Y estamos atoradas. Manda, Corina, ahí están en la esquina. ¿Puedes ir a traer las servilletas, mi amor? Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. A ver si lo puedo girar. Ok, hermosas. Ay, no lo puedo girar yo, Montel. ¿Cómo le haces? Gíralo por mí. Oh, my God. Es uno azul que es... Es uno azul que es... Te puede saber a berry o te puede salir... Oh, este no está mal. O te puede salir a pasta de dientes. Ok. Eso no está mal. Ok. Cori, esa servilleta, mamá. Esas... Dame a esas servilletas. Eso tiene que ser uno color azul. Ahí está el color azul. No sé si quiero otra vez. Ok. Ahorita, ahorita. Vamos por turnos. Vamos por turnos. A ver, espérame. Vamos por turnos. Ahí está. A ver. O te puede salir de berry o te puede salir de toothpaste. Ok. Es pasta de dientes. ¿Pasta de dientes? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Pasta de dientes. ¿Te salió pasta de dientes? Pues está bien porque ninguno de los... Ahora yo, ahora yo, ahora yo. No, ahora vamos a Monce. Ahora voy yo. No, de Monce vamos a... Vamos en turnos y después... So... No, espérate. ¿Es este? No, gíralo de nuevo porque no te dan el color bien. Ok. No te metas en manos, que me están mirando. Me tocó el mismo de hace rato. Ok. Uno blanco. No. Puede ser coco o puede ser leche echada a perder otra vez. Ok. Gíralo, gíralo. Otra vez. Para que... Pues ya, ahí salió. ¿En qué caso? ¿En qué salió? En verde. El verde. So, el verde me va a tocar... Moquito. Moquito o jugo de pera. So, a ver. Eww. Aquí está el verde. Todo que tocó el coco, mi mío. Sí, mi amor. Mejor yo. Sí, mi coño. Más o menos, el coco es el otro coco, mi coño. ¿Tuvo bueno? Espérate, ahorita te tocas otro. No, 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 no. Solo te te conozcan. No, 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 no. Mi vida. Oh, mira. Ahora, no ponlos ahí. Tú no tienes que tocar a mí. ¿Sabe feo? Ya, no toques. No toques, Corina. Estúper. Ahora va, Corina. Espérate. A ver, a ver. ¿Tiene un sabor? Según que es de moco, pero no sabe moco. Gíralo, Cori. ¿Y yo cómo voy a saber qué más es moco? No, te tocó. Oh, un color. A ver, 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 a ver. A ver, ahí está, Aira. Te tocó. ¿Qué color le tocó? ¿Qué, qué, qué? El anaranjado. Le tocó el anaranjado que es vómito o durazno. Huele esa pasta de vino. A ver, a ver, el anaranjado, Cori. Este. ¿Ese? Híjole, ese es el moco. El vómito. No, no lo puedes. Ok, el anaranjado. Enséñales anaranjado. Enséñales. Anaranjado. Ok, ahora sí. Ok, ok. ¿Está bueno? Ok, entonces le salió el de durazno. Ok, durazno. ¿Good? ¿Sí? ¿Sí sabe bien o no? Sí. Ok, ahora voy yo, ¿no? Ok, ahora sí. Ahorita viene el video. Amor, se ve que me toca el blanco. Ahora sí. ¿Qué? Anaranjado también. ¿Anaranjado? Espérate. Pero anaranjado con puntitos rojos. Ok, anaranjado con puntitos rojos. Sí. Sí, este. Es pescado muerto o te puede salir el de, o te puede salir fresa con banana. Ay, ojalá fresa. Banana. No, 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 no puedes tocar, Cori. No estás tocando. No puedes tocar, no puedes tocar. Hola. A mí me lo tocó con coco. Fresa con banana. No, a ti te están tocando todos los buenos y a mí me están tocando los malos. Ok, vámonse. Me tocó el que puede ser Tutti Frutti o puede ser calcetas sucias. Sí. Tutti Frutti o calcetas sucias. ¿Qué color es? Sí. ¡Ew! Es este. ¡Se va! ¿Ya te quiero robarlo ese? Ya, ya, ya mira, mira, mira. Ok, me tocó, es este como, es blanco pero tiene como colores. Sólo me lo voy a comer. ¡Ew! ¡Ew! ¿Qué se hace? ¡Ya, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Calcetas sucias. ¡Iw! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Taku, orina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo me voy a pinar, chocay! A mí me han tocado todos los que no saben Ahora va Corina Ayúdale a Corina por favor Ok, a ver te voy a ayudar A ti te tocó El amarillo Amarillo Es este Es este Este o este Ese que el de Corina es A ver espérate Cori Es de palomitas con butter O huevos echados a perder A ver ¿Está bueno? No Te tocó el de huevos echados a perder ¿Tú rico? No Ahora voy yo Ya, ya Siéntate bien amor Siéntate bien Mira este Espérate, espérate Vamos por turno Ahora Voy yo Voy yo, voy yo Suerte Decítenme suerte Ay, nos quedó entre mitad de uno y de otro A ver Mira, mira, mira este No, déjalo Ahí está Azul A ver, mira Azul Oh, te tocó otra vez el mismo, el de pasta O te puede tocar el de toothpaste No, ese no se vale Otro Porque tú ya te tocó ese y ese no está ni tan mal Ok A ver Ok, es el amarillo con blanco El amarillo con blanco O sea, puede ser huevo echado a perder O puede ser ¿Cuál es el amarillo? O puede ser palomitas de butter Ay, hijo de suya Ahora sí me jodí Este o este y este Ok, me jodí, creo Cori, Cori, ya Sienta Ahora yo, ahora yo Espérate Te va a tocar el de palomitas con butter ¿Cuál te tocó? Echar los huevos a la perder Yes, por fin le tocó uno Y sí, eh Y eso en quien quiero ¿Quién vamos a grabar o yo? Nuestra última ronda, mis hermosas Espero que se divierta con este video No, no, no Vaya siendo yo y un beso A brazos Ahorita te toca Ahorita te toca Ya estamos listas para 2019 Me tocó el mismo que el tuyo Que es el de huevos echados a perder Pues a ver O papuas Mi amor, no, 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 no Es de bono No También se divierta con Y en este Aquí está una huella en acción Blanco con amarillo Hermosas También Ivana quiere Sabe a palomitas Bravo, se olió Hasta parece que está la mantequilla ahí en el humano Ahorita vas Sabe exactamente a palomitas con butter Sabe bien Ayúdale Corina Te ayudo Voy a volver a tocar Corina Ok Un verde, le tocó el verde a Corina A ver, te tocó el verde No, a ver Sí es ese A ver Coméntalo A ver A ver A ver A ver Es Ese es Mocos o Jugo de pera A ver No mamá No Prueba lo que A que sabe Está dulce o no No había jugo de pera Wow Qué rico Yum, yum Traste para acá Para que no Así Así Ok, ahora me toca a mí Gírala por mi El último de Mi mamá Mi mamá Te tocó Verde con puntos rojos El mismo que Corina A ver Ok, yo te doy A ver, dámelo Ok Ok, enséñale Ay, Cori ¿Dónde cayó? A ver, cayó ya A ver, espérame Eso es Mocos o Jugo de pera Ay, Dios Así está Hermosa ¿Es este? Sí Es este, hermosa A ver Qué tal Ok Cori, miren Te tocó el de mocos Sabe horrible Ahora yo, ahora yo Ahora yo No Ya Vamos a despedirnos No, no, no Ahora yo Ahorita, ahorita Les seguimos Ahorita les seguimos Vamos a decirles adiós Y ahorita les seguimos acá Ok Bueno, hermosas Esto fue todo Por esta noche Les deseo lo mejor De lo mejor En este 2019 Hoy es el último domingo Del año 2018 Espero que se lo estén pasando bien No se les olvide Dejarme Un like Regalarme Un comentario Díganme Qué les pareció Mi video Por favor Suscríbanse a mi canal Dios me los bendiga A todos Y a todas Esas hermosas Y nos vemos pronto En el próximo video Besos Y muchas bendiciones Diles bye Monte Bye 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 Y van a Adiós Feliz 2019 Feliz Adiós Y Adiós Adiós Adiós